Saludos. Saludos muy cordiales, bienvenidos a todos ustedes a este canal lagunero de Tenerife, para todo el archipiélago. Un canal pluralista y un canal en el que en este programa, este programa de Crítica en 8, lo dedicamos, como ustedes muy bien saben, a debates. En esta ocasión el debate se va a centrar en juventud y ocio. Y contamos aquí con la participación de nuestros invitados, a quienes queremos agradecerles su presencia, de don Ramón González de Mesa Ponte, concejal por el Partido Popular de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Don Ramón, bienvenido. Y igualmente, muchas gracias por la invitación. Muy bien, también contamos con doña Yeiza Pérez González, que es estudiante de trabajo social de la Universidad de La Laguna. Doña Yeiza, usted viene aquí como un poco la portavoz de esa juventud. Por supuesto, a ver lo que podemos aportar. Seguro que sí, va a aportar usted ideas, criterios, sugerencias y también críticas, si son necesarias. Don Guillermo Uigu, Suárez, muy bienvenido, médico especialista en drogodependencias. Como ustedes saben, también es concejal del Partido Nacionalista de Canarias en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero no viene en esa condición, sino viene en su cualidad de médico especialista en drogodependencias. Don Guillermo, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, don Ricardo. Y también contamos con don Esteban Afonso Rodríguez, presidente del laureado Orfeón La Paz de La Laguna y presidente del club baloncesto Juventud Laguna, decano del baloncesto del archipiélago, ¿no es así? Correctamente, señor. Muy bien, don Esteban, pues muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí también. Gracias a ustedes. En el transcurso del programa, al que, por cierto, les invitamos a todos ustedes a participar, a través del correo electrónico cuya dirección tienen en este momento en pantalla, digo que en el transcurso de este programa también vamos a escuchar declaraciones de don Primi Jesús Rodríguez Hernández, que es director de la Muro de los Bambones, y de doña Marina Cabrera Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de los Lavaderos. Por supuesto, en la última parte del programa, igualmente, escucharemos las declaraciones de la ciudadanía de la calle. Bien, pues hasta aquí la presentación del programa. Vamos a arrancar con ese informe que, preparado por los servicios informativos del Canal 8, solemos abrir los debates. Vamos con el informe. Aprovechar de forma adecuada el ocio y el tiempo libre es esencial en la vida de los jóvenes. Todos los expertos educadores coinciden. Las familias y las administraciones públicas juegan un papel clave, ya que pueden orientar esos espacios y dirigirlos a su enriquecimiento físico, moral o intelectual, desarrollando en ellos una serie de valores tan importantes en la convivencia, como la solidaridad, el respeto, la participación o la responsabilidad. Otro aspecto muy importante para ocupar el tiempo libre de nuestros jóvenes es el deporte, de un valor fundamental para esa formación íntegra de la persona. Sin embargo, siguen faltando canchas deportivas en numerosos barrios, y las que hay suelen presentar graves deficiencias. A pesar de esto, la cita estrella para la mayoría de la juventud canaria son los carnavales que se celebran por todos los rincones de la isla. Desde la gala inaugural hasta el entierro de la sardina, miles de adolescentes y jóvenes se echan a las calles para disfrutar a su manera de tan grandiosas fiestas. Por supuesto, el mayor protagonismo es para el Carnaval de Santa Cruz, que acaba de celebrar los concursos de murgas infantiles y de agrupaciones musicales, y que ya conoce a su reina infantil. En bastantes casos, los jóvenes intentarán disfrutar de estas fiestas de forma responsable. En muchos otros, sin embargo, lo harán de manera alocada. Insensata y sobre todo arriesgada para su salud. De hecho, el consumo de drogas y de alcohol se dispara espectacularmente en estos días. El año pasado, por ejemplo, el tradicional hospital de campaña, que se monta en la fiesta, realizó unos 400 intervenciones en los primeros 5 días del carnaval de la pasada edición. De esos casos, 56 eran protagonizados por menores de edad. Hubo que evacuar a 16 personas al Hospital de la Candelaria, y la mayoría de los ingresos fueron por intoxicaciones etílicas. Además, hubo heridos por arma blanca o por golpes. Al margen del carnaval, durante todo el año un asunto que preocupa es el llamado botellón. Cada vez hay más jóvenes, incluso adolescentes, que deciden reunirse en la calle para beber alcohol y escuchar música hasta altas horas de la madrugada. Ellos aseguran que lo hacen obligados porque los bares, pubs y discotecas han disparado el precio de las consumiciones. El hecho es que esta situación provoca el malestar de los vecinos y el riesgo de que se produzcan altercados en la vía pública o accidentes de tráfico. Es evidente, por tanto, el peligro que supone para la juventud no aprovechar bien su tiempo libre. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Las instituciones hacen lo suficiente para facilitar a nuestros jóvenes una oferta de ocio sana y formativa? La pregunta. Don Guillermo, ¿no la contesta? ¿Hacen nuestras instituciones? Hombre, yo creo que en líneas generales no se puede estar satisfecho con el nivel de oferta que se realiza a los jóvenes. Fundamentalmente creo que son deficitarios en múltiples aspectos, ¿no? Como el ocio, el deporte, el ocupar el tiempo libre y sobre todo el intentar incluir a los jóvenes en actividades saludables en el sentido de actividades culturales, recreativas, culturales. Yo creo que se tiene que tender hacia incrementar las actuaciones que se realizan a los jóvenes, ofertarle a los jóvenes posibilidades de salir de los lugares de reunión específicos en donde, como bien decía el informe, pues lo que prima es el botellón, lo que prima es la oferta de drogas, lo que prima es el binomio diversión con consumo de determinadas sustancias. Y yo creo que aunque se han dado, hay que reconocer que se han dado pasos importantes en los últimos tiempos, realmente todavía nos quedan experiencias que incluir. A mí, si le parece, me gustaría iniciar simplemente la posibilidad de valorar la utilización, como ya se hace en muchísimas comunidades autónomas, de los polideportivos en los fines de semana para la utilización de los jóvenes en actividades de todo tipo. Yo creo que ese es un déficit que tenemos en nuestra tierra y que supondría el diversificar la oferta y el posibilitar que esa oferta esté en unos márgenes saludables. Bien, don Ramón, además de conceder al también es joven, por lo tanto, y no estoy tratando, y por supuesto doña Liza, y no estoy tratando de viejos o de los demás, ¿no? Bien, don Ramón. Bueno, yo he de compartir en parte el análisis que ha hecho mi compañero Guillermo Yudú en el sentido de que nunca será suficiente lo que se haga por los jóvenes. Ahora sí, en ese sentido también he de discrepar en el sentido de que yo entiendo que en el Ayuntamiento de Santa Cruz la oferta de juventud y ocio es insuficiente, digo, porque nunca será bastante, pero sí diversa y abundante. Téngase en cuenta que solamente por hablar de presupuestos los que tendrían los tres organismos autónomos, es decir, fiestas que menos porque el grueso ya carnavales, pero sí cultura y deportes, llegan al 10% del presupuesto del Ayuntamiento. Es indudable que hay que contar con las instalaciones que ya tenemos, es decir, que duda cabe que no vamos a gastar recursos en crear nuevos espacios. Y en esa labor está el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ya en el 2004, como pionero, se ha abierto en dos centros en esas instalaciones que ya se tenían y con convenios con los titulares, que es la Consejería de Educación, en concreto en el Tomás Iriarte y en el Beredilla, se están realizando toda una serie de actividades de todo tipo, culturales y deportivas, y no solo para los alumnos de esos dos centros en concreto, sino para los de la zona, y además que abarcan no solo a los jóvenes, por llamarlos de alguna manera, sino que esta oferta es aún más ambiciosa en el sentido de que también se realizan actividades para toda la población, es decir, también para la población adulta. Pero no solamente en estos dos casos concretos, es decir, hay hoy 32 centros públicos en los que se realizan de forma regular actividades deportivas, aparte de las que se hacen por los profesores y por las que se hacen en los centros, es decir, actividades extraescolares. Indudablemente hay que mejorarlo. La idea de esta concejalía y del Ayuntamiento es que no solo esos dos centros integrados, que además queremos que sea el embrión de una apuesta que está haciendo la corporación y que supondrá una gran inversión y es crear, se van a empezar, tres centros, pero la ambición es más que son los llamados centros integrados dotacionales, es decir, unos complejos que aúnen en un mismo espacio no solo toda una serie de variedad deportiva, sino también cultural y que tenga acceso la población desde los cero a los cien años. Muy bien. Yo pienso, perdona, que las instalaciones son bastante deficitarias y podrían tener muchos más recursos. Tú has hablado de los colegios. Los colegios es una parte muy importante, por ejemplo, ten en cuenta que tenemos una población escolar, estamos hablando del tema de droga, por ejemplo, tener una cancha abierta donde los chicos pueden vegetar en la plaza, hablando, tener un balón, jugar al baloncesto, jugar al fútbol, sala, ejemplo. Eso es importante, ejemplo. Tanto en Santa Cruz como en La Laguna, como el resto de las islas, yo se lo digo por mis hijos. Yo tengo hijos entre, tengo uno 28, 24 y 19. Los tres hacen deporte y el de medio hace más y a papá dice, vivimos en el centro de Laguna. ¿Dónde voy a jugar al fútbol? Yo le voy a jugar al baloncesto, pero después del domingo le gusta jugar un ratito al fútbol. No hay esas pequeñas instalaciones que tengan cuatro muros y los chicos puedan jugar y que estén hasta por la noche abiertas. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, los colegios serían la gran solución, además que no costarían tanto, sino simplemente un conserje o dárselo a una asociación de vecinos o dárselo a un club. Por ejemplo, yo en este caso, como presidente del Juventud de Laguna, te puedo decir que tenemos un acuerdo muy importante en el camino largo. Hemos logrado, somos uno de los clubes que hemos logrado que la instalación escolar esté abierta, pues damos clases por la tarde a los niños, desde muy pequeños hasta utilizamos toda la instalación conjuntamente con el pabellón y bueno, y estamos muy contentos. Pero te digo que es muy problemático la situación deportiva. Yo te lo digo, pabellones cubiertos en La Laguna, Santa Cruz igual. Por ejemplo, La Laguna es que caen cuatro gotas, nosotros jugábamos hasta en la calle Anchieta, que quien lo sabe, hasta el otro día. Y estamos manejando a casi 300 niños. Entonces, es un problema grave. Y además, después tenemos otro problema que también discutimos con los padres, el tema de, no, porque mi niño no tiene buenos resultados. Usted preocúpese que su niño, en su tiempo libre, ¿a dónde va? El niño que haga deporte, ¿qué es lo importante? Usted preocúpese que su niño estudie. Bueno, yo pienso que se ofertan muy pocas actividades y si es verdad que se ofertan muchas, no llegan a los jóvenes. La prueba está en mí. Yo siempre me he buscado un poco la vida porque las actividades que yo he hecho han sido pagadas y hay mucha gente que no puede pagarse una actividad. Sí, en los colegios se oferta actividades extraescolares, pero cuando, hablando en pesetas, yo tenía que pagar 2.500 pesetas o la cantidad que sea. Entonces, y yo vivo en zona centro, pero si no vamos a los barrios, ya ahí la cosa es un poquito más penosa, por decirlo de alguna forma, porque las instalaciones deportivas, como dice él, están mal, porque uno no puede jugar ahí ni al baloncesto, ni al fútbol, empezando que las canastas no tienen aros, muchas veces están cerradas, entonces, sí, ¿qué hacemos nosotros en el tiempo libre? O sea, que no ven, ustedes no tienen información suficiente, usted ha dicho, claro, si don Ramón salude que aquí hay mucha oferta, etc., a ustedes no les llega esa información en primer término, y después usted cree que es defectuosa, que es insuficiente la oferta esa. Bueno, Ricardo, yo le doy la razón en parte a lo que decía don Ramón antes, pero yo creo que a las pruebas me remito. A mí me consta el esfuerzo que está haciendo como concejal de Educación en el Ayuntamiento de Santa Cruz por compartir la corporación en este sentido, pero él mismo ha manifestado que se realizan en dos centros escolares de los más de 60 que tiene el municipio de Santa Cruz. Por lo tanto, la oferta es insuficiente en este momento, y de verdad que no va en ningún momento como crítica, porque insisto que me consta el esfuerzo, porque hasta hace muy poco no hacían ninguno, yo creo que hay que aplaudir esas iniciativas, sin duda alguna. Pero lo que ocurre es que en el conjunto de la ciudadanía y de la gente joven, yo coincido plenamente con Yaisa, que la oferta no llega, porque no estamos hablando de dar posibilidades a aquellas personas que ya tienen un deporte federado y que entrenan regularmente dentro de un club, estamos hablando fundamentalmente de darle esas posibilidades a aquellos jóvenes que realmente no participan como federados en ninguna disciplina deportiva, y que lo que hay que intentar es sacarlos de los núcleos en donde lo que van a recibir es ofertas extrañas y a recibir información, entre comillas, de personas que tienen otros intereses que no, un buen funcionamiento del propio joven, y por tanto yo creo que en ese sentido se tendría que incrementar. Cuando yo hice las manifestaciones iniciales, en ningún momento me refería a ningún ayuntamiento, porque de los 31 que tenemos en esta isla, yo creo que esas experiencias se realizan en menos del 10%, yo creo que no abarca a las, digamos, capas de población que realmente están más afectadas por esta necesidad, y después a lo largo del debate supongo que tendremos tiempo también de analizar, por ejemplo, lo que ha motivado la jornada continuada, en cuanto a tener los niños mayor tiempo de espacio en donde poder divertirse, y desde luego no ver esa oferta contemplada en unas situaciones de realidad. No solo, digo, en instalaciones deportivas, sino que los jóvenes en este momento, y afortunadamente yo creo que esto hay que decirlo bien alto, no admiten unas ofertas que se hagan desde las instituciones. Los jóvenes quieren participar ellos con las opiniones para hacer las cosas que ellos realmente tienen motivación, que hoy en día pueden ser ordenadores, pueden ser... Es que yo pienso que el problema está ahí, en que se centran en ofertar las actividades desde las instituciones. ¿Cuándo se han acercado a preguntar a los jóvenes? ¿Qué te gusta hacer? Sí, mediante encuestas a lo mejor, pero es que el resultado está claro que no está llegando a ser. Yo, por dos matices, lo que yo me refería a dos centros, que es el Tomás Iriarte y Veredilla, no es que se haga en dos, sino que lo que se ha hecho es no limitarlo a la edad escolar, sino que en estos dos centros se está ampliando la oferta a todo el abanico social. Es decir, que una madre va a talleres, puede hacer y recibir su clase de aerobí, etcétera. Que es... Bueno, la idea es ampliar esa oferta, pero de forma regular. Actividades deportivas y culturales se hacen en 32, hoy en 32 colegios del municipio de Santa Cruz. La idea es ampliarla, pero en esos 32 se hace de forma regular. Y con relación a lo que adelantaba o decía Iaiza, en este sentido he de reconocer parte de culpa, en el sentido de que, desde que llegué a la Consejalía de la Juventud, pues nos hemos propuesto crear el Consejo Municipal de la Juventud, pero por diversas cuestiones se ha retrasado algo. E incluso ya hace unos meses fue el Pleno del Ayuntamiento el que encomendó, el que acordó por unanimidad la creación. Estamos en ello, ya tenemos el borrador y con ese Consejo Municipal de la Juventud, que espero que en marzo pueda haber la luz, abril como muy tarde, pues bueno, ahí se va a tener en cuenta, no solo se va a tener en cuenta, sino que van a formar parte de ese Consejo Municipal de la Juventud y por tanto van a marcar las directrices, los propios interesados, que duda cabe. Es que la parte más importante, por ejemplo, la gente que hace deporte ya tiene un privilegio. Yo te puedo hablar, por ejemplo, al deporte que yo conozco al baloncesto, igual que uno conoce. Llegan niños y de repente nosotros podemos absorber 60 niños, pero te llegan 300. ¿Y qué hacemos con el resto? No tienen derecho a hacer deporte, no tienen derecho a hacer ocio, se quedan en sus casas, se quedan vagando porque no alcanzan la calidad, ellos también tienen derecho a hacer deporte. Entonces, habría que buscar forma, habría que buscar más instalaciones, o digo, por ejemplo, espacios abiertos, por ejemplo, ahí esto hay que darle una vuelta totalmente, porque además, el que hace deporte, como dice Guigún, no hace otra cosa. Y eso es muy importante. O cultura. Si me permite que, por ejemplo, hace unos años, la competición escolar ya era una competición atractiva para la gente, y además era una competición en donde no se podía participar aquellas personas que estaban federadas. En este momento no existen. Entonces, creo que eso también es desplazar a gente que a lo mejor, como bien decía Esteban, no está tan cualificada para hacer deporte de competición, pero que le apetece cubrir su espacio de ocio y de tiempo libre con actividades de todo tipo. Bien, vamos a continuar enseguida, pero permítanme un paréntesis y volveremos, volveremos a este debate sobre la conclución. Como es inevitable en un tema de tanta trascendencia, pues los invitados han seguido debatiendo, naturalmente, como ha dicho el otro, a cámara cerrada. Pero ya estamos otra vez de vuelta con ustedes en el debate sobre juventud y ocio en el programa de Crítica en 8 y en el Canal 8. Vamos a escuchar ahora declaraciones de don Primi Jesús Rodríguez Hernández, que es director de la Murga de los Bambones, y también de doña María Cabrera Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de los Lavaderos. Es inevitable que al hablar de juventud y ocio y más en estas fechas, pues el capítulo de los carnavales esté presente, claro. Uno va creciendo, y el carnaval también va creciendo. Está muy delimitado por edades, me parece. Está como dividido en sectores. Está la zona baja, que es los kioscos de gente joven, Plaza España un poquito mixto, y después está la zona alta, que es el Corinto y todos los callejones que están ahí que van a dar al círculo de amistad, calle San José, donde hay gente ya de mi edad, es decir, ya de 30 años para arriba. Pero, bueno, sí, yo creo que está delimitado por edades, donde la gente joven está en un gueto, entre comillas, que son los kioscos, y los demás, pues, viven un poquito más arriba. El carnaval con otro ambiente, quizás, más de atrás. Yo creo que para el carnaval divertirse lo mejor que se tiene que hacer, tener gusto, y ganas al carnaval. Y entonces salir a divertirte y a ver divertir la gente, porque la máscara viene así a ti, pero tú tienes que hacerte también tú a la máscara. Si la máscara te dice a ti, pues tú tienes que decir a la máscara y seguir la broma. Aunque yo hoy comprendo que las niñas de hoy no pueden hacer las gracias que nosotros hacíamos antes. El carnaval es un reflejo de lo que la gente se divierte los fines de semana también. Si hay botellón los fines de semana, se hace botellón en carnaval. Y si la gente se divierte y si hay violencia en la calle, pues habrá violencia en el carnaval. Quizás a lo mejor deberíamos inculcar un poquito más que las fiestas de carnaval. es diferente, que no tiene por qué ser un reflejo de los fines de semana diferente. Tiene que ser algo completamente de fiesta para nosotros y siempre respetando una tradición que hay en el carnaval de Santa Cruz que es diferente a todos los demás, que es la tranquilidad, el buen rollito entre nosotros y solamente el divertirse. A lo mejor inculcando en la parte organizativa eso y no solamente dejando que la gente salga al carnaval como un sábado por la noche más. Volveremos a recuperar parte de nuestras tradiciones que lo que se ha perdido. Estaban en los carnavales prohibidos, de casa Lolita nos vestíamos, cogíamos un taxi y nos íbamos a recreo y entonces ya teníamos a nuestros pretendientes. A mí casi no me dejaban entrar al recreo, me tenían que dejarme en el tocador con doña Antonia y ya salían al baile. Pero yo también me escapaba bien cuando y también salíamos al baile. Y después volvíamos otra vez a la casa de Lolita y nos desnudábamos porque estaba prohibido que era cuando estaba la chivata, era cuando se vestían con sacos, era cuando no había que ponerse la gente y se ponía una sábana y salíamos con pijama. Hoy no, porque hoy es un lujo el carnaval. Antiguamente no, antes te cogían una colcha y se hacían un disfraz corriendo. El alcohol siempre ha estado en las fiestas, en cualquier fiesta de pueblo hay alcohol y siempre ha habido alcohol. Lo que pasa es que ahora relacionamos joven botellón y a lo mejor decimos que el botellón está mal visto, pero el alcohol siempre ha asistido, la gente siempre ha salido y salido a divertirse y siempre ha bebido alcohol. En cualquier fiesta, en carnaval, en cualquier fiesta es algo muy normal, va unida a la fiesta en nuestra cultura. La juventud se divierte en distinto a lo que nosotros nos divirtíamos antes. Ellos gozan de medianoche para el día y nosotros gozábamos desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche o las once de la noche, que no íbamos a la masa coral, que no íbamos a recreo, que íbamos al ciclo Mercantil. En ese entonces estaba el frontón y estaba el Teatro San Martín, fue ya más tarde en el cine Toscal. Las chicas hoy salen a las doce de la noche y les gusta el amanecer. Sí, yo no digo que yo no he amanecido más de una vez, y dos, y tres, y si tengo que amanecer todavía sigo amaneciendo, pero es completamente distinto a la juventud de nosotros. Pero se divierte cada uno a su manera. Yo no se lo critico. En verdad, quien se queja del botellón son en primer lugar los vecinos, que molestan, claro, lógicamente, que son los más afectados, y después se quejan, la parte que yo no entiendo como afectada, que se quejan los propietarios de los lugares de ocio, de discotecas y pubs. Si es los vecinos, pues tienen razón, es decir, a lo mejor es que la gente tiene que hacerlo fuera, beber fuera, porque los precios son prohibitivos dentro. Si fueran unos precios normales y asequibles y no con esas ganancias que quieren tener dentro de los locales, a lo mejor la gente no tiene que estar fuera, es todo cuestión de cultura. Y los vecinos, a lo mejor, con una zona de ocio dedicada por ahí exclusivamente a eso, a la diversión. Se nos han introducido, entre otros temas, ya ahí el del botellón, el de los carnavales, a los cuales les vamos a invitar a que ustedes entren. Pero antes, a petición de ustedes mismos, vamos a agotar esa panorámica que estábamos de algún modo analizando, describiendo, sobre las ofertas de ocio, las posibilidades de ocio que tiene la juventud, nuestra juventud hoy, y las posibilidades que se ponen a disposición, sobre todo, de aquella juventud que no tienen medios económicos para ningún medio económico para tener o para ejercer ese ocio. Bien, yo no sé, me parece que don Esteban iba a decir... Yo un poco, pues, en la línea de... Yo creo que los políticos se equivocan a la hora de hacer las instalaciones, no consultan con quien hace deporte y conoce deporte. Por ejemplo, el plan de lucha canaria, a mí me parece fabuloso que se vayan a ir y cuantas más instalaciones mejor. Yo creo que las instalaciones hay que hacerlas mixtas porque no es por nada, hay instalaciones que están totalmente cerradas y hay gente que quiere hacer deporte y no puede. Entonces, esas instalaciones había que hacerlas mixtas. Yo estuve en Arucas una vez que fui a jugar con uno de los equipos de baloncesto y tenían una instalación chiquitita pero muy simpática. Tenían su pequeño polideportivo para baloncesto fútbol sala, su medio arco para lucha canaria y debajo tenían una piscina, por ejemplo, en un espacio muy corto muy bien aprovechado. Y aquí no hemos sabido aprovechar los... Vamos, lo podemos ver en cantidad de instalaciones que no están ni al 40% de utilización. Yo creo que los políticos a veces hacen las instalaciones un poco alegremente. Yo pienso que hay que sentarse con la gente del deporte, con la gente de la cultura cuando se hace... Pues igual que se hace un local social, bueno, pues dentro del barrio o dentro de donde esté la zona hay que plantear para qué y por qué. Porque, no sé, por ejemplo, en el pabellón del padre Anchieta hay dos pabellones. Eso está al 60% que podría estar al 100%. Eso porque era por visto del Ministerio de la Vivienda. Después el Ayuntamiento no lo recogía. Después, por ejemplo, hay instalaciones pero la pena es que a veces te ves que no están aprovechadas. El pim pam pum de las competencias que al final siempre en perjuicio de la ciudadanía. Correctamente. Del aprovechamiento de la ciudadanía. Doña Isa, está usted muy calladita. Escuchando, a ver, bueno, yo pienso que no se ofertan actividades para los jóvenes, que no nos podemos centrar solo en el deporte, hay muchas actividades culturales que se pueden aprovechar, por ejemplo, el cine. Yo tengo un montón de amigos y les encanta el cine, pero no todos los fines de semana uno se puede pagar una entrada del cine. Entonces, pienso que organizar videoforum, asociaciones de vecinos. Por otra parte, también, siempre el tema de las plazas y los parques está mal visto, porque ahí es donde se reúne el grupito de chicos que están haciendo lo que no se debe. Pues quizás esas plazas y esos parques que es donde se reúnen esos jóvenes se podrían aprovechar y organizar cosas allí. Yo me acuerdo cuando era más pequeña, en un parque que está cerca de mi casa, un verano se organizó clases de patinaje y tuvieron un montón de éxito. Entonces, aprovechar eso, buscar las alternativas, no centrarnos en organizar cosas que se quedan en papeles y luego no se llevan a cabo, porque de nada nos sirven. Y tener en cuenta la opinión de los jóvenes, sobre todo. y eso. Bien, yo creo que tengo que darle la razón absolutamente a Yaisa en lo que está manifestando porque, vamos a ver, históricamente al menos en nuestra tierra las mejores instalaciones y las mejores infraestructuras, no solo deportivas, sino de todo tipo están en los centros educativos. Y es donde tiene acceso no solamente el que está inmerso en ese colegio, sino el que tiene acceso por su barrio, el que es donde se reúne, donde está. Y después está el complemento que se necesita, que no es abrir solamente la instalación, es abrir la instalación con los monitores adecuados, con las personas que sean capaces de guiar a esos jóvenes en la realización de cualquier tipo de actividad. Yo creo que ahí hay que dar un salto cualitativo porque, primero, porque nos va mucho en la apuesta de intentar motivar hacia los jóvenes hacia determinadas circunstancias. Si lo ves desde una perspectiva negativa, porque obviamente el incremento en el consumo de drogas a nivel general en la población joven, yo creo que está tomando unos tintes que hay que reflexionar muy seriamente y yo creo que en ese sentido el esfuerzo tiene que ser comunitario. Antes bien decía las asociaciones de vecinos en las propias plazas públicas, pero ahí lo que tiene que haber es una nueva línea que desde luego creo que tendremos obligación de ponerlo y no hablo de competencia, no sé si es el gobierno, si es el cabildo, si son los ayuntamientos, en intentar generar la formación de mediadores sociales, de personas que sean capaces de aglutinar jóvenes para realizar actividades de todo tipo. Un programa de desarrollo comunitario por definición es aquel que se planifica en base a las demandas de los jóvenes y yo creo que en este caso concreto lo que se hace pura y exclusivamente como demanda de los jóvenes son los macro conciertos, las macro fiestas, las situaciones que particularmente a mí, por mi trabajo en particular, critico porque en muchas ocasiones primero incumplen la legislación porque creo que no se deben realizar en ese ámbito y además porque son grandes concentraciones de jóvenes en donde evidentemente van a aflorar las dificultades y donde la oferta de sustancias tóxicas para que el binomio diversión, consumo de cualquier tipo de sustancia pues sea pared en una constante. Bueno, yo desde luego he de coincidir en ese sentido tanto con Yaisa como con Guillermo que todos los esfuerzos que se hagan en facilitar a los jóvenes todo tipo de ocio saludable pues será el mejor dinero invertido y en esa línea desde luego creo que estamos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Que duda cabe que todo lo que se invierta en juventud, en prevención, en ocio saludable evitará situaciones de exclusión social posteriores, situaciones de drogodependencia, en ese sentido también las competencias del Ayuntamiento en temas de drogadicción o de drogodependencia son solamente preventivas y los programas que se están desarrollando desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, desde la Consejería de Asuntos Sociales y también desde la Juventud desde luego sin duda son mejorables pero se están realizando ante la convicción de que esas medidas preventivas son desde luego las que hay que hacer los grandes esfuerzos. Hombre, se ha dicho ya por dos veces por Yaisa que no conoce la oferta. Yo me atrevería, es indudable que a veces los políticos pues realizan muchos proyectos, muchos programas y no es que solamente queden en el papel sino que después tenemos la dificultad para que llegue al destinatario. Bueno, acaba de inaugurarse hace apenas unos meses la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz que es cctfe y ahí se puede acceder a las diferentes consejalías y está no solo a través de los links, yo no soy un especialista en informática pero bueno, ya entra directamente pues en lo que es el auditorio aunque sea del Cabildo, en el Teatro Guimerá y en todas las actividades ya no solo las que me refería del Tomajiriarte, deportivas, culturales, ahí está absolutamente todo. Ramón, pero esa no es una oferta elitista quiero decir porque no sé, no sé. Hay el problema, vamos a ver, es que siempre nos centramos en lo mismo, sí, Internet, vale, eso es el boom ahora, pero es que mucha gente que no tiene Internet y después me dicen sí, pero es que por ejemplo en colegios o en la universidad por ejemplo hay salas de informática, sí, pero es que las salas de informática, por ejemplo, en las universidades es un caos, para encontrar un ordenador ten suerte y el día que falte línea porque muchas veces las líneas están mal, entonces es que siempre esa oferta para la gente que tiene recursos y la gente que tiene dinero y que tiene recursos a esa gente en verdad no les hace falta, ellos pueden pagarse una actividad o irse al club o a donde quieran, es la gente que no tiene recursos y lo que decía él en cuanto a los macroconciertos es que es verdad siempre es porque en Santa Cruz se ha hecho muchas cosas por los jóvenes, si la fiesta más damp que si el pit que yo me acuerdo cuando era joven y se hacía lo del pit la entrada era razonable, ahora vete un día y no vayas más y piénsatelo, ¿entiendes? entonces vamos a ver qué es lo que se intenta hacer por los jóvenes y se dice es que los jóvenes se quedan en las plazas y el problema de los jóvenes con las drogas, el problema de los jóvenes y la fiesta, si eso es lo que está sucediendo entonces ¿cuál es el problema? entonces es que desde el ayuntamiento desde el gobierno desde donde sea lo que están haciendo no está funcionando y yo no estoy viendo resultados ninguno y yo desde lo que estoy estudiando trabajo social lo veo y en cuanto a que no se quedan en papeles yo muchas veces cojo asignaturas y me dicen te tienes que estudiar esto por ejemplo ley de servicios sociales o cosas y yo digo vale o yo por ejemplo que estoy en un centro de mayores haciendo prácticas digo si como voy a estudiar yo algo que no se cumple y siempre se queda ahí pues con los jóvenes es lo mismo se prometen cosas pero nunca se llevan no se llevan a cabo entonces quiero decir que va a someter a unas prácticas que usted tiene la evidencia que después no va a poder practicar no, tengo la evidencia de que veo cosas que el mayor tiene una serie de derechos esos derechos al final siempre se quedan atrás no se están cumpliendo esos derechos por supuesto no hay que ser muy inteligente para darse cuenta muy bien no, yo estoy preguntando es que un poco de lo que ella dice ella tiene parte de razón por ejemplo si no, si el amor no tiene un poder adquisitivo medio amor no puede acceder pues a hacer cualquier actividad por ejemplo entonces hay que replantearlo a mí en los temas de que hay que llegar a todo sitio y sobre todo volvemos estamos hablando de pues muchas actividades son normales pero son un poco elitistas porque de repente valen 20 euros o lo que está diciendo ella del PIB por ejemplo son seis meses que eran seis euros es un niño por ejemplo una familia humilde que tenga cuatro niños no se puede gastar el lujo de gastarse cuatro mil pesetas para ir al PIB y le gustaría ir y no solo la entrada del niño sino del consumo pero que bueno de todos modos yo entiendo también que los ayuntamientos están haciendo cosas importantes hay un montón de actividades no vamos a todo a por lo menos en la laguna que yo soy de la laguna sé que pues las cosas las cosas de la asistencia social de cultura de deporte y eso pues están haciendo un montón de actividades pero se podrían hacer mucho más cosas que llegaran a muchos más barrios en la laguna yo sé que por ejemplo suelen hacer cine por ejemplo al aire libre y un montón de cosas en el propio Orfeón pues yo sé que están haciendo se hace baile canario guitarra teatro y además con unos precios muy muy módicos a veces también yo creo que a veces a la gente también le cuesta un poco llegar no está situado no está orientado entonces también faltaría un poco de orientación porque a veces van a preguntar por ejemplo estoy allí y esto ¿dónde se hace? ahí a tal sitio falta de pero hagamos una reflexión muy seria quiero decir la familia ha perdido el protagonismo principal que tenía en la educación y en el seguimiento de las actividades con los niños y con los jóvenes esto es una realidad las asociaciones juveniles brillan por su ausencia en general hubo un momento de una eclosión importante de colectivos juveniles que se asociaban para dinamizar determinadas actuaciones y en este momento bueno hay que incentivarlas de las instituciones pero desde luego los propios jóvenes no son no creen en esas realidades las asociaciones de vecinos están desmanteladas o desacreditadas desde mi punto de vista en el sentido que no concitan a los jóvenes no llaman a los jóvenes en todo caso serán a los mayores pero desde luego yo no veo a Yaisao o a gente joven acudiendo a una asociación de vecinos a realizar actividad y ahí empieza el desmembramiento de la posibilidad de información yo creo que el internet es maravilloso pero está claro que hay un número muy importante de hogares que no tienen acceso sus hijos a internet y por tanto la información tendremos que llevarla con un vehículo mucho más directo y en ese sentido yo creo que siempre quedarán cosas por hacer pero en este momento yo creo que es una prioridad máxima porque si no los jóvenes van a desviar sus conductas y van a llegar a situaciones complicadas bien continuaremos el debate vamos a proceder a otro paréntesis están ustedes estamos en canal 8 y estamos en el programa de crítica en 8 dedicado en esta ocasión a debatir sobre juventud y ocio tenemos en el estudio y desde luego agradecemos su participación su protagonismo en este debate a don Esteban Afonso Rodríguez que es presidente del Orfeón de la Paz de la Laguna y también presidente del Club Baloncesto Juventud Laguna decano del Baloncesto de Canarias contamos asimismo con don Guillermo Ibu Suárez médico experto en drogodependencias también concejal del Partido Nacionalista Canario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pero en esta ocasión actuando como médico especialista en drogodependencias no como concejal opositor al grupo de gobierno o al equipo de gobierno porque no solo un grupo son dos y también con doña Yeiza Pérez González que es estudiante de trabajo social en nuestra Universidad de la Laguna don Ramón González de Mesa Ponte concejal por el Partido Popular de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vamos a a continuación a oír también a la ciudadanía a esa ciudadanía que con las cámaras se les ha recogido sus pareceres sobre sobre este tema que estamos comentando el desmadre en sí la gente ahora la gente joven no sabe controlarse entonces lo que la fiesta hay que disfrutarla pero claro el exceso de bebida de alcohol y otros otros productos hace que la gente se vuelva más más no que va que va que va todo lo contrario falta falta más desmadre mucho más es una fiesta particular y evidentemente siempre hay gente fuera de tono parece que cada vez va abundando más esto de que la gente se salga de tono pero todavía mantienen cierto pacifismo pues yo la verdad que llevo unos años sin ir al carnaval porque tenemos cuatro niños no he vivido ninguno o sea que no puedo contestar a eso para otros poco y para otros mucho un poquito de todo pero bueno creo que está muy bien yo estoy aquí encantado con el carnaval estoy esperándolo ya no me gusta para mí ahora para la juventud y eso pues ya es diferente que se divierta pero para mí no me gusta nada yo sí salí muchas veces pero claro ya hoy mayor ha cambiado la vida y según ha cambiado la vida pues ha cambiado los carnavales también desmadre que si hay mucho desmadre en carnaval hombre como todo el mundo queremos para algo de los carnavales ha sido sobre el carnaval y antes ya de entrar en el carnaval y en el botulión y en el carnaval porque creo que que bueno que todos ustedes van a hacer también aportaciones en ese sentido lo que ya muy bien me parece que quería acabar de algún modo la parte anterior que la hemos estado dedicando básicamente en las dos fases anteriores a ver el panorama de la oferta de ocio que se realiza a la juventud y el grado de participación de esa juventud en esa oferta que se realiza hasta ahora pese a los esfuerzos que realizan algunos ayuntamientos entre ellos el de la capital el de Santa Cruz de Tenerife también el de la laura y otros lo cierto es que a la juventud por boca de su de esta portavoz que tenemos aquí que es dueña Lleiza a veces no les llega esa información y no les llega esas posibilidades lo que sí está claro también que reclaman los jóvenes una participación directa en la configuración de esas actividades de ocio y que esas actividades de ocio no les resulten gravosas desde el punto de vista económico es decir hasta ahora me parece que estas ideas han estado aquí danzando no quieren ofertas que les preparen los adultos sino que quieren ofertas configuradas por ellos mismos y que al mismo tiempo en el ámbito no solo deportivo sino en el ámbito cultural del cine el teatro etc entonces podríamos haber hablado de las bibliotecas podríamos haber hablado de los clubes de lectura podríamos haber hablado de otras cosas pero quieren ser ellos los que se organizan su oferta bien pero antes de seguir con el o de continuar con el botellón y los carnavales me parece que don Guillermo quería decir si yo yo se reafirmar las palabras que decía antes ya hice en el sentido de que para que esta oferta realmente llegue a la gente a los jóvenes fundamentalmente hay que coordinar las actuaciones quiero decir el polígono Pedranchetana Laguna tenía un programa de desarrollo comunitario que independientemente de la subvención del gobierno de Canarias del propio ayuntamiento de la laguna tenía una asociación de vecinos que le daba cobijo y en concreto ese programa de desarrollo comunitario en un lugar tan comprometido en este momento para los jóvenes como el polígono Pedranchetana acogía a 450 niños haciendo actividades de todo tipo hablo desde el juego del palo al fútbol al baloncesto a la informática al ajedrez al teatro a la música entonces de alguna manera eso hacía que fuera un lugar donde reunía mucha más juventud incluso de fuera del polígono Pedranchetana porque las actividades eran atractivas y como usted perfectamente decía antes por definición las actividades de los jóvenes las tienen que diseñar los jóvenes o sea las tienen que demandar los jóvenes nosotros le podremos enseñarlos a pescar pero la caña la tienen que poner ellos y ellos son los que saben los cambios en un momento determinado que se tienen que llevar a práctica yo creo que en ese sentido habría que estimular la creación pues de asociaciones juveniles de teleclub de posibilidades de encuentro de la gente joven para que se organizaran y demandaran las actividades que realmente ellos priorizan nos hemos olvidado una tierra como la nuestra del senderismo de las excursiones del montañismo de disfrutar del aire libre de salir a hacer cualquier tipo de actividad a cualquier lugar que a nosotros aquí en todo el año es perfectamente factible vamos ya con el botellón y con los carnavales claro yo bueno yo con respecto al botellón lo que me refiero al triángulo famoso de la laguna al cuadrilátero yo tendría por ejemplo desde mi punto de vista una solución y es que la avenida de la candelaria que está entre la universidad y los polideportivos que no hay nadie pues cerrarlo los fines de semana y hacerlo como un recinto festero entonces los chicos no tenían que trasladarse a ninguna discoteca y crear un ambiente total allí entonces por ejemplo de allí pues normalmente casi todo el mundo vive en la zona entonces no habría que coger coches incluso habría que ponerse de acuerdo con los propios negocios para que no se afectaran y tuvieran acceso y yo pienso que sería un punto importante donde la gente estaría concentrada controlada y sin peligro de coger coches y demás por ejemplo porque si no serán un sitio serán en otro y yo pienso que ese es un sitio ideal porque no molesta a nadie por ejemplo hay universidad e instalaciones deportivas y una gran vía donde se puede cerrar perfectamente al tráfico y es como una fiesta una fiesta que está fija los fines de semana el problema es que después con los coches se van a un sitio y se van a otro y sucede lo que sucede después desgraciadamente algo más sobre el botellón para después pasar al carnaval yo creo que se habla mucho de que si los jóvenes bebemos y como dijo Primi el alcohol siempre ha estado en la sociedad es algo que es evidente y pienso que el principal problema del botellón a ver ¿por qué los jóvenes hacemos botellón? ¿por qué los jóvenes cogemos un coche ponemos música y compramos botellas? bueno pues porque yo con una botella y unas amigas tengo que pagar dos euros y me puedo tomar tres o cuatro copas si me las bebo en una discoteca en un bar la copa me vale de cuatro a seis euros aparte de la entrada si es una discoteca y aparte del taxi o la guagua que ese es otro problema es cierto que hay muchos accidentes porque los jóvenes beben y cogen coche yo tengo coche hace poquito yo cuando las dos veces que solo he salido dos veces todavía con coche no he bebido vale pero la gente que bebe cogiendo el coche es que no hay otra alternativa para coger una guagua hay que esperar una hora supuestamente pasan cada supuestamente a la hora te tiene que pasar una guagua no es cierto los taxis por ejemplo de la laguna Santa Cruz salen nueve euros diez euros y siempre y cuando no se tenga que hacer recorrido turístico porque siempre van más dentro del taxi entonces la adquisición económica que tiene un joven no da para tanto entonces pienso que se deberían dar alternativas que poner más guaguas o hacer algún tipo de yo vi por la televisión que en una comunidad autónoma entraban a los bares y por tomar una copa les daban como una especie de bono que les hacía un descuento en el taxi entonces buscar alternativas porque si hay problema del botellón y hay problema de los transportes pues busquen soluciones no decir no se puede beber y que la guardia civil se dedique a quitar las botellas y a echarlas porque yo pienso que eso no es una solución y las cámaras y todas estas cosas las cámaras televisivas y tal eso no aporta nada es que es la represión la represión no llega a ningún lado que me digan no puedes beber pues si no bebo en esta esquina voy a beber en la otra bueno pero tampoco las cámaras están porque bebas o no bebas están un poco por controlar un poco es otra cosa por una cosa que tú bebas y te comportes que no tiene por ello y otras veces sabemos que también hay bastante cosas a veces raras lo que estamos hablando de tema de droga tema de pelea eso ayuda un poco a controlar porque tú bebas si tú te comportas y lo pasas bien no tiene por qué el problema yo creo que está un poco por seguridad de ustedes pero como ocasión matemática yo creo que teníamos aquí al menos los adultos que reconocer que el botellón surge por el fracaso de las políticas de oferta de ocio a los jóvenes yo creo que si los jóvenes tuvieran posibilidades y se hacen en numerosas comunidades autónomas y en toda Europa es decir utilización de los polideportivos por la noche yo creo que es realmente bueno el botellón surge porque los jóvenes no tienen donde reunirse yo creo que la matización que hacía Esteban es muy interesante en el sentido que al menos deberíamos ubicarlos en una zona en donde no hubiera molestia a los vecinos y en donde además el regreso a casa no fuera traumático porque la verdad es que uno a veces se asombra como profesional de este campo el que hayan determinadas personas que se quejen de los controles que se están haciendo de alcoholemia porque realmente con la cantidad de personas entre 18 y 25 años que pierden la vida en las carreteras los fines de semana no hay muchos cuadros médicos que realmente den esa frecuencia de muertes y de secuelas importantísimas porque realmente yo creo que eso ha surgido en función de que tampoco hemos sabido ofertar a los jóvenes los fines de semana fundamentalmente opciones de diversión distintas a ubicarse en un lugar y beber de una manera excesiva y desde luego en abuso y poco responsable yo no soy partidario del botellón y creo que en definitiva ellos han optado por una fórmula ante la ausencia de otros dispositivos y recursos bueno y en este sentido vamos hay varios cosas varios extremos que analizar por un lado está el botellón en sí y el problema entre la conciliación del sueño por parte de las personas afectadas que es un tema de seguridad o de salud pública si queremos llamarlo de alguna manera y en este sentido y en concreto con referencia al ayuntamiento de Santa Cruz pues bueno el botellón ha desaparecido de las zonas tradicionales como puede ser la avenida de Naga donde se afectaba a mucha gente y de otras zonas concretas pero es verdad que no ha desaparecido es decir se ha trasladado a una zona que afecta a menos vecinos pero la realidad es que ahora en Caballanos pues existe el problema me costa y tengo incluso las estadísticas de las intervenciones que la policía realiza numerosas intervenciones todos los fines de semana para controlar este botellón es indudable que hay muchos factores en juego pero desde las administraciones aparte de facilitar otro o fomentar otro ocio más saludable es indudable que aquí también entra en juego la responsabilidad de los jóvenes y también que no se puede generalizar es verdad que a veces alguien va un fin de semana concreto y ve que son muchos cientos de personas pero no es toda la juventud yo creo que la inmensa mayoría de la juventud es una juventud responsable es decir por ejemplo en los carnavales que seguramente ahora saldrá el tema lo que no se puede es generalizar y ahí lo que yo decía es que es verdad que desde las administraciones públicas lo que se han de llevar a cabo no solo es dar esas ofertas de ocio saludable sino realizar políticas preventivas pues claro que sí es decir lo ideal no hay ningún problema en tomarse una copa un fin de semana yo me la he tomado y muchos fines de semana yo nunca he tenido un coma etílico pero bueno en un momento puntual ese no es el problema el problema de fondo es cuando se pierden los valores y uno se refugia en el alcohol por otro tipo de problemas y ahí es cuando las administraciones desde luego no se pueden dormir y tenemos que hacer un esfuerzo y coordinar todos porque aquí no vale el escudarse en yo no tengo esta competencia sino lo que hay que aunar es esfuerzo aparte perdona que te interrumpa Santa Cruz también tiene el mismo problema yo pensé que la zona nueva de ocio iba a ser para ocio pero ya veo que se han metido unos edificios impresionantes entonces ya no se puede hacer ocio porque va a molestar a una serie de vecinos bueno está proyectado con el mueble de enlace ahora está debatiéndose el plan general la idea es que se ganen esos metros al mar y ahí sí que haya una zona pero hoy no la tenemos que haremos como en Barcelona el puerto olímpico bueno pues hay una zona donde no se molesta y Santa Cruz tiene esas posibilidades pero yo en principio cuando escuché la ampliación del lago y todo eso pensé que iba a ser todo oficinas y tal y para que la gente el ocio de Santa Cruz se trasladara a un sitio también y que la gente estuviera tranquila pero ya veo que han montado unas torres que como toquen un poquito el del piso 20 se entera de todo bien ya se nos ha ido el tiempo así que últimas intervenciones sobre todo últimas ya y yo le ruego que sean ya sobre el carnaval carnaval porque estamos en carnaval prácticamente yo puedo bueno pues como todos los compañeros el carnaval es diverso y tiene varias citas según la edad el momento los jóvenes lo decía Trini antes pues la plaza España para una edad pues ya los mayorcitos como nosotros pues nos damos una huertita nos desplazamos un poco más hacia arriba después está la zona pues un poco de los estudiantes que siempre pues lo bueno que tienen nuestros carnavales que todavía perdura aunque también tenemos problemas y demás es que se evita pelea se evita que la gente lo pase lo mejor que la gente lo pase bien y bueno sobre todo que no hayan problemas y que el pueblo de Tenerife viva el carnaval sabemos que siempre hay problemas en zonas determinadas bueno que la policía normalmente logra controlar que eso sí es lamentable pero yo pienso que el carnaval de Tenerife el carnaval de Santa Cruz va más lo pasa claro que volvemos hay dos partes hay una parte que es espectáculo y otra parte que es la que vive el pueblo ahí es donde tenemos que doña Isla no parecía muy convencida con eso no yo creo que no que el carnaval cada vez va a menos quizás va a más en cuanto a lo internacional a promocionarlo y demás pero el carnaval que se vive en la calle hoy no es el mismo que se vivía antes y eso uno lo comprueba bajando a la Plaza España el viernes el sábado o el lunes yo recuerdo el año pasado el año pasado sábado piñata que tú podías caminar por las calles de las carrozas perfectamente hace unos años no ¿cuál es el problema? no lo sé yo creo que también hay un problema en planificación de planificación de la propia comisión de fiesta que antes te dejaban meter las carrozas y lo que decías tú que había un ambiente donde tú podías bailar en las propias calles todo esto se ha ido cambiando se ha ido modificando y a veces llegaste un domingo de carnaval y como no hay nada porque no hay nada no hay atrayentes te vas a dar una vuelta pero el domingo carnaval no hay nada en Santa Cruz o por la noche si te vas de madrugada pues tienes todos los bailes pero de resto por la tarde es pobre yo pienso que se ha perdido muchísimo las tradiciones y que también muchas veces se centra el carnaval en lo que es la fiesta de la noche porque están las murgas están las comparsas están las rondallas y yo tengo muchos compañeros que me dicen yo en carnavales me voy de viaje como que te vas de viaje el carnaval es la fiesta de Santa Cruz es la única fiesta grande que nosotros tenemos y la estamos perdiendo que es lo más triste yo creo que el carnaval es una gran fiesta en Santa Cruz pero yo puedo estar de acuerdo que está un poco en decadencia para los santacruceros quiero decir la gente ya se va en muchas ocasiones pues al sur o a descansar o aprovecha un viaje incluso los jóvenes de hecho ya la mascarita ha desaparecido y por lo tanto digamos la diversión de la ciudadanía en el conjunto ha desaparecido y en relación con los riesgos yo creo que es un momento de riesgo que duda cabe porque el carnaval conlleva ingesta de bebidas alcohólicas y de otras sustancias eso es una realidad yo nunca he sido muy partidario de incrementar la presión preventiva en carnavales porque además creo que no tiene ningún sentido yo creo que hay que mantener una conducta preventiva durante todo el año y que en todo caso en carnaval pueda generar algún tipo de mayor programa de disminución de daños y de riesgos yo lo que si digo que en los últimos años las intoxicaciones que atiende el hospital del carnaval fundamentalmente son de menores y son de menores a tempranas horas de la noche ni siquiera de madrugada y cuando hablo de menores hablo de 12, 13, 14 años comas etílicos importantísimos en personas de esa edad en ese sentido creo que tenemos que hacerlo más participativo a la gente para que se divierta controlar mucho porque es un momento de riesgo porque es indudable pero desde luego creo que no nos sirve mucho como temperatura de lo que es la diversión en los jóvenes porque la parte de los kioscos que bien decía Primi antes en el informe o en las preguntas que se le hacían bueno pues a lo mejor los adultos ya no nos sentimos ni capaces de caminar por los kioscos de los jóvenes Bueno yo he de coincidir en cierta manera que creo que en los carnavales pues ya las políticas de prevención son las que se han de realizar a lo largo de todo un año o sea que en carnavales yo creo que han de ser paliativas y en este sentido yo querría destacar precisamente por la alusión a los menores en que aquí lo que se ha de exigir a los padres es sentido común y responsabilidad también es verdad que en el hospital cuando va un menor de edad no se le deja con problemas de alcohol no se le deja ir solo a casa sino que se exige que venga a buscarlo el padre o la madre o el tutor y con conocimiento del fiscal de menores es decir estamos hablando de que un menor por ley ni siquiera debería tener acceso a las bebidas alcohólicas afortunadamente no puedo obviar que afortunadamente repito el carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los carnavales más seguros del mundo y eso lejos de dejarnos dormir en los laureles no se puede ocultar hay que conservarlos Muy bien pues muchísimas gracias a todos ustedes gracias también a quienes han seguido el programa a quienes les invitamos a través del correo electrónico a que se comuniquen con nosotros a que nos trasladen sus sugerencias sus críticas en todo caso sus aportaciones al programa y a este canal pluralista reitero la gratitud a los invitados a estos muy estimados invitados y también a cuantos han hecho declaraciones y tanto desde la murga a los bambones su director como la presidenta de la asociación de los lavaderos y por supuesto a la ciudadanía que espontáneamente ha tenido de bien contestar cuando se les ha preguntado muchas gracias a todos y nos despedimos hasta un próximo programa que sean ustedes felices en la medida de lo posible que sean ustedes ¡Suscríbete!